Entender el rock de mi pueblo me llevó a descubrir el verdadero origen de los espíritus anfibios que habitan nuestra música. Ellos me mostraron Cumbiana. Con la verdad de un niño, la claridad del alba, con mi verso sencillo quiero cantarle a mi patria. Y entonces nació Cumbiana 1. Y es que contigo la vida tiene que ser. Nos llevaron a las ciénagas ancestrales donde nacieron los primeros tambores y donde oímos el sonido chimila. Es este el territorio que a pesar de tanto olvido nos ha dado mucha alegría. A este sonido anfibio y nativo llegó la Castilla del Oro, la Nueva Andalucía. De la madre África también llegaron y dieron así origen a nuestro mestizaje. La puerta a Cumbiana 2. Hay dolor, te pareces al amor. Me quedé cuando te fuiste, me rompiste el corazón. Sí, sí, sí. Nadie conoce el camino. Sí, sí. Pero se puede encontrar. Si no te entregas en serio, si no hay un amor conmigo. Olor a tierra. A fogón de leña. A fruta madura. Bienvenidos a Cumbiana 2, unidos en la diversidad.